Pasamos al segundo punto, que es Declaración Institucional contra la Discriminación en el Trabajo del UBIH e iniciar los permisos para adherirnos a la Declaración de París-Ciudades-Fascistas. ¿Y qué pasó a leer la condenación? María era una trabajadora importante en su empresa, tenía 35 años, desde hacía dos, era la directora general comercial. Es decir, dirigía una agencia que por entonces era la primera de España en el sector y la tercera en Europa. Además, desde hace 10 años vivía con el UBIH. Como cada vez es más frecuente, el UBIH nunca tuvo un gran impacto en el estado de salud de María, lo que favoreció que no tuviera que revelar en ningún momento esta situación en su torno a la hora. No obstante, motivada por la muerte de una amiga muy cercana al UBIH, decidió entrar en un estudio de tratamiento antirretroviral experimental y por ello puso en conocimiento a su empresa en su situación, acordando una rebaja temporal del puesto y salario para poder dedicarle tiempo a la participación en el estudio. Sin embargo, una vez concluido el estudio, la empresa no la reincorporó a su puesto de trabajo previo, sino que le dio a elegir entre el traslado a una sucursal que la empresa había cerrado un mes antes y marcharse. María se negó, denunció, hasta en dos ocasiones a la empresa y ambas la ganó, por lo que la empresa se vio obligada a readmitirla en su puesto y con sus funciones. En ese momento comenzó una fase de acoso laboral vacío por parte de los compañeros, la incomprensión en un ambiente de trabajo insoportable que acabó con el abandono de su puesto de trabajo. Historias como la de María son, por desgracia, aún hoy habituales en nuestra sociedad, puesto que la falta de una información adecuada en torno a la VIH en el ámbito laboral, contribuye a perpetuar un miedo a la propagación fácil de la infección y a la vigencia de prejuicios y estereotipos asociados a la misma, que acaban generando situaciones de discriminación y devolveración de derechos hacia las personas con el VIH en el ámbito laboral. Estas situaciones provocan que muchas personas con el VIH no puedan tener un trabajo estable, vivían con miedo de que se conozcan sus serios estatutos. No sean contratadas o puedan perder su trabajo solo por vivir con el VIH. De esta forma, la discriminación por el VIH en el puesto de trabajo es una de las principales barreras para las personas con VIH, por ello es necesario que toda la sociedad actúe y es una responsabilidad de los políticos encabezar la respuesta al VIH, puesto que de nosotras depende dar los pasos decididos y firmes que son necesarios para eliminar este tipo de situaciones. Para ello contamos con un marco internacional de referencia, puesto que en el año 2014, la Ciudad de París, la Asociación Internacional de Profesionales de Atención del SIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH SIDA y el Programa de Asentamientos Humanos de Naciones Unidas, ONU-Hábitat, en colaboración con socios locales, nacionales, regionales e internacionales y las partes interesadas impulsaron la Declaración de París, conocida como Ciudades Rásticas, por lo que las diferentes ciudades se comprometían a acelerar a sus respuestas locales y a la problemática del VIH. Esta iniciativa se centra en conseguir las alianzas necesarias entre ciudades para compartir recursos, programas y medidas que permitan alcanzar los siguientes objetivos. Uno, alcanzar los objetivos 90-90 en 2020 que permitirían acabar con el VIH en el 2030. Garantizar que al menos el 90% de las personas con VIH conozcan su estado. Mejorar el acceso a la terapia antirretroviral para las personas con VIH y el 90%. Aumentar a 90% la proporción de las personas con VIH en ART con cargo viral indetectable. Aumentar la utilización de los servicios de prevención de VIH, reducir a cero el impacto negativo del estigma y la discriminación y establecer una plataforma común basada en la web para permitir la monarización en tiempo real de progreso. Además, nuestro ayuntamiento debe actuar claramente contra la discriminación del VIH en los centros de trabajo. Para ello se propone también la adhesión como institución colaboradora de la iniciativa Empresa Responsable con el VIH y el SIDA en España. Impulsada por la organización española, trabajando en positivo, por la cual el ayuntamiento se comprometería a tener un papel fundamental a la hora de favorecer la sensibilización en torno al VIH de la ciudadanía. Por todos los puestos se propone al pleno del Ayuntamiento de Florida los siguientes acuerdos. Uno, instar a la Junta de Gobierno Local a iniciar los trámites necesarios para adherirnos a la declaración de París, Ciudades, Fáciles. Dos, instar a la Junta de Gobierno Local a adherirnos como institución colaboradora de la iniciativa Empresas Responsables con el VIH y el SIDA en España de la Organización Trabajo en Positivo. Y tres, instar al Gobierno de España a revisar toda la normativa sanitaria y de función pública existente para que la infección por VIH sea catalogada como enfermedad o infección infectotransmitible en lugar del término usado en la actualidad de infectocontagioso. Gracias.